Grupo ABBA, una banda formada por las iniciales de cada miembro. El grupo ABBA, quien surge en la década de los 70 y parte de los 80, exactamente de 1972 hasta 1982, fue una banda muy famosa de pop de origen sueco, reconocida mundialmente por temas como Dancing Queen, Mamma Mia, Chiquitita, Fernando, Waterloo, por citarles unas pocas. Al repasar las escrituras dejadas por ABBA, se refleja una historia llena de amor, victoria, éxito, pero también de traiciones y dolor. Disfruta con nosotros de este corto y no olvides suscribirte al canal. La popular banda nació de la unión de Agneta Felscu, Benny Anderson, Agni Friedlinsta y George Ulbius. Ellos no solo compartían la pasión por la música, sino que también sus vidas estaban unidas en matrimonio, ya que Agneta era esposa de George, mientras que Agni Friedlin estaba casada con Benny. El lanzamiento oficial del grupo se dio el 30 de abril de 1972, cuando los cuatro integrantes se presentaron en un programa de televisión, para cantar un entonces desconocido tema, People Next Look. Un año después, nació la primera hija del matrimonio conformado por George y Agneta, lo cual demoró la promoción de los primeros sencillos de la banda. Tiempo después, ABBA finalmente publicó su primer álbum de estudio, Ring Ring, el cual contiene canciones como Another Town, Another Train, Nina Pretty My Larina, She's My Gang, A Girl, I Am Just A Girl. El grupo vio la oportunidad de ascender su fama dentro de los festivales europeos, y uno de ellos fue en el de Melody Festivaling, donde ganaron con la puntuación más alta de la historia de esa competición. Tiempo más tarde, ABBA publicó su segundo material discográfico, Waterloo, en el que podemos escuchar temas como Honey Honey, Hasta Mañana, King Kong Song y Gonna Sing You My Love You Song, que alcanzó las principales posiciones de las carteleras musicales de Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, México y Australia. Tras alcanzar mayor fama, la agrupación editó su tercer álbum de estudio, ABBA, en el que podemos disfrutar de temas como Mamma Mia, I've Been Waiting For You, Crazy World y Man in the Middle, que tuvieron gran éxito en varios países. Todo cambiaría para los integrantes de DABA con la llegada de Dancing Queen, sencillo que seguidamente se convirtió en un éxito a nivel mundial. En su lanzamiento original vendió más de 3 millones de copias, posicionándose como uno de los preferidos en Alemania, Canadá, Bélgica, España, Estados Unidos e Italia. Meses después llegaría el cuarto material discográfico del grupo, Arribal, el cual está compuesto por singles como No Win Me, No Win You, Money, 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 que se convirtió en el disco más vendido de la historia del ABBA. A pesar de ser unas estrellas ya reconocidas, o una superestrella, tanto en Suecia como en el resto del mundo, los miembros de la agrupación no se sentían cómodos con la fama, sobre todo Agneta, quien fue criada en un ambiente bastante tranquilo. Esto ocasionó que tuviera ataques de pánico antes de presentarse a un concierto. Los problemas en el matrimonio de Frida y Benny eran cada vez mayores, debido a las constantes infidelidades de este con distintas mujeres. La fama de cada uno de los miembros de ABBA iba subiendo como la espuma, razón por la que se grabó una película en su honor, ABBA The Movie, la cual fue lanzada una semana después de que Agneta y George dieran la bienvenida al mundo de su segundo hijo, Christian. Simultáneamente, la banda publicó su cuarto álbum de estudio, de álbum, en el que podemos escuchar canciones como Thank you for the music, I wonder, y luego llegaría otro de sus grandes éxitos, Chiquitita. Bueno, ¿quién la escuchó Chiquitita y quién no la sigue escuchando? Canción que se convirtió en la más vendida de la historia de América Latina en aquel entonces. Tras las publicaciones de sencillo, Agneta y George dieron a conocer la terrible noticia de que se estaban divorciando, lo cual causó una verdadera tristeza entre sus fans. A pesar del divorcio de una de las parejas más queridas de Suecia, ABBA siguió trabajando en sus proyectos musicales. Poco tiempo después lanzaron al mercado Bullet Books, algo que incluye temas como Does Your Mother Now?, As Good As New. A principios de los años 80, la agrupación sorprendió al mundo con la publicación de su séptimo material discográfico, Super Tropper, Canciones como Our Last Summer, The Windest Takes It All fueron incluidas en este disco, muy sonadas esas músicas por cierto. Sin embargo, cuando todo caminaba bien profesionalmente, el grupo tuvo otro duro golpe tras el anuncio de la separación de Benny y Frida, debido a que el cantante había iniciado una relación amorosa con otra mujer. Como sus otros dos compañeros, ambos decidieron continuar trabajando juntos para brindarle al mundo más de su buena música. Al corto tiempo, salió al mercado musical The Visitors, disco que contiene sencillos como The Day Before, You Can, los cuales tuvieron una buena aceptación comercial en Alemania, Bélgica, Bélgica, Noruega, Holanda, Suecia, Reino Unido, Suiza y Austria. El 11 de diciembre de 1982, la banda hizo su última presentación pública dentro del programa británico The Late, Late Brief Facts Show. Aunque todos dementían su presumida separación, los suecos finalmente comunicaron a la prensa y a sus fans que tendrían un descanso temporal, el cual duró toda la vida. Después de la separación del popular grupo sueco, sus integrantes comenzaron a efectuar varios proyectos musicales por su cuenta, pero para Agneta todo se volvió muy oscuro debido a que comenzó a experimentar con las drogas, el alcohol, que se convirtieron en sus grandes aliados a lo largo de los años. Con todo y sus problemas personales, la miembro más icónica de la agrupación publicó su primer álbum como solista, que no tuvo mayor relevancia dentro del mercado musical. Su compañera Frida también publicó un álbum como solista, que no contó con el brillo de los años gloriosos de ABBA. A pesar de todo lo relatado, en el corazón de muchos de nosotros aún resplandecen sus nostálgicas canciones, haciéndonos recordar los mejores momentos del grupo. Y que bueno, en el 2018 se comenta de que escribieron algunas canciones y que prontamente vamos a escucharlas. Es decir, viene una unión para darnos a conocer ese pequeño repertorio. Ojalá que eso pueda cristalizarse. Bueno amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.